Muy buenos días, Ángel. Me preguntabas detrás de cámaras que si estoy feliz de que estés en el noti de la mañana. Está contento este equipo. Sí, la verdad es que sí. Eres un buen compañero y siempre se trabaja súper bien contigo. Yo ya lista con toda la información, Ángel, que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Oye, qué calor el fin de semana aquí en Culiacán. Qué barbaridad, ¿eh? De hecho, ya hace unas semanas comenzó el otoño, pero estas altas temperaturas siguen superando hasta los 35 grados, tanto para el estado de Sinaloa y qué decir de Sonora, que el termómetro a veces se eleva hasta los 45 grados todavía. Así es. Pues vámonos con los detalles, Marisol, te escuchamos. Muchas gracias, Ángel. Iniciamos con toda la información, lo más actualizado, que desde muy temprano nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional. Rápidamente platicar acerca de Milton, que ya es huracán categoría 4, que al momento se ubica a 190 kilómetros al noroeste de Yucatán, provocando precipitaciones importantes, lluvias torrenciales, principalmente en puntos del sur de la República Mexicana. Milton tiene un desplazamiento hacia el sureste del territorio nacional a una velocidad de 13 kilómetros por hora. Está dejando precipitaciones importantes. Hay que recordar que es huracán categoría 4. Vamos a ver su posible trayectoria, su posible evolución. Bueno, es considerado huracán categoría 4 de momento. El pronóstico es que para el día miércoles se degrade huracán categoría 3. Y bueno, posiblemente ya para el fin de semana como un ciclón post-tropical. Nosotros en los diferentes espacios de las noticias ya le estaremos dando un seguimiento puntual a su posible evolución y sobre todo las precipitaciones que está dejando en parte del sur del territorio nacional. Por eso es importante conocer cómo despertamos en general. Vamos checando el termómetro, las condiciones de cielo. Tijuana despierta con 17 grados y los despejados esta mañana. Si los completamente despejados para Chihuahua, La Paz, nubosidad para Durango, Guadalajara esta mañana. Ciudad de México, si los completamente cerrados con una temperatura de 14 grados. Si los completamente despejados nos reporta Acapulco esta mañana con 26 grados centígrados. Tuxtla con 23 y Mérida despierta con 27. Veamos parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora, cómo despertamos en los diferentes puntos en el puerto de Mazatlán. Tenemos una temperatura de 27 grados, una condición de cielo mayormente nublada esta mañana. Alta la humedad al 100%. Temperatura máxima 32 grados centígrados. Mucha atención en la perla del Pacífico porque tenemos un porcentaje hasta el 40% de presencia de lluvia. Esto por la tarde, como se lo platicaba, incluso aparecen algunas descargas eléctricas. Pero la temperatura, la sensación térmica nos marca hasta los 38. Ya por la noche el termómetro desciende y nos marca 25 grados centígrados. Nuestro viaje también por la capital sinaloense, como iniciamos la semana, con 26 grados. Una condición de cielo despejada, mayormente soleada. Atención porque en Culiacán aparecen precipitaciones. En punto de mediodía, un porcentaje hasta el 55% de presencia de lluvia. Una temperatura máxima de 37 grados centígrados con una sensación térmica que nos marca los 41. Y ya por la noche el termómetro desciende hasta arrojar los 23. Nuestra pequeña actualización por Guamuchil, 25 grados al momento. Una mañana mayormente nublada, la humedad al 98%. Aquí tenemos una temperatura máxima de 36 grados centígrados. Por la tarde aquí tenemos cielos completamente despejados, pues en este punto del estado de Sinaloa no hay pronóstico de lluvia. Y por la noche la temperatura a los 24. Nuestro viaje también por Guasave, queremos conocer el estado del tiempo. 25 grados al amanecer, una condición de cielo mayormente nublada. La humedad que nos arroja el 96%. Temperatura máxima 36 grados centígrados. Por la tarde cielos completamente despejados, pues no aparecen precipitaciones. Como se lo platicaba, continúan estas altas temperaturas porque la sensación térmica a mediodía nos marca hasta los 41. Y ya por la noche el termómetro a los 24. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, iniciamos este lunes. Iniciamos la semana con 25 grados. Cielos despejados, mayormente soleados. La humedad al 90%. Temperatura máxima 37 grados centígrados sin presencia de lluvia. Y por la noche el termómetro a los 25. En parte el estado de Sonora es importante checar sobre todo el termómetro porque continúan estas altas temperaturas superando los 40, incluso hasta los 45 grados centígrados. En Abojoa despertamos con 24 grados. Cielos completamente despejados esta mañana. La humedad al 74%. Temperatura máxima 38 grados centígrados con una sensación térmica de 40. No hay presencia de lluvia. Por la tarde solamente tenemos una condición de cielo mayormente nublada. Y ya por la noche la temperatura a los 24. Nuestro viaje también por Ciudad Obregón. 25 grados al amanecer. Cielos completamente despejados esta mañana. Y esta condición de cielo radiante se mantiene el resto del día. Temperatura máxima 39 grados centígrados sin presencia de lluvia. Y de 39 por la noche el termómetro desciende hasta marcar una temperatura de 23 grados centígrados. Nuestro pequeño viaje también por el sector de Guaymas. 26 grados. Cielos completamente despejados esta mañana. La humedad alta al 84%. No aparecen precipitaciones por el contrario. Cielos completamente despejados por la tarde. Temperatura máxima 35 grados centígrados. Y de 35 por la noche la temperatura desciende. Y nuevamente nos arroja a los 26. Por último en la capital en Hermosillo. 29 grados esta mañana. Una condición de cielo mayormente soleada. Solamente tenemos una ligera capa de actividad nubosa. La humedad al 44%. Vea usted la temperatura máxima en Hermosillo. Superando todavía los 40 grados centígrados. Cielos completamente despejados. Pues no hay pronóstico de lluvia. Y de 42 por la noche la temperatura baja. Y nos arroja a 24 grados centígrados. Y continuamos con nuestra dinámica. La dinámica turística. La dinámica del pronóstico del tiempo. Ángel, amigos de las noticias. ¿Qué punto es Ángel Limón? Es un punto característico que estamos hablando del noroeste del territorio nacional. No es ni el estado de Sinaloa, ni el estado de Sonora. Pero está muy pegadito a nosotros. Pues mira, ya estaba medio leyendo el nombre, pero como que no lo alcanzo a distinguir muy bien. Bueno, no lo voy a decir. La respuesta es de nuestro público. Está fácil. Ya quería participar yo. Usted lo puede hacer a través del 6674-1999-48. Está fácil. Yo creo que está fácil. Las imágenes, ¿por qué parte dijiste del país, Marisol? Está en el noroeste, está pegadito al estado de Sinaloa. Ah, muy bien. Perfecto. Pues bueno, ahí está la dinámica de esta mañana. Un clima agradable en este estado. Ahí está la dinámica de esta mañana para que usted lo tome en cuenta. Y si ya fue a ese lugar, ¿es un zoológico? Es un zoológico. Así es, que nos manden la fotografía. Los queremos conocer. Claro. Los queremos conocer y queremos ver si ya visitó este lugar. Participe con nosotros. 6674-1999-48.